Bueno, mira, con tanta lluvia que hemos tenido, la verdad es que hemos tenido lluvia, se ha estado monitoreando por parte de Protección Civil, por parte de Conagua, las presas están a un nivel máximo, la verdad, pero no se corre ningún riesgo. Bueno, se está monitoreando, pues si es necesario abrir las compuertas, se abrirán, pero no, por el momento no hay riesgo que se corran. En ese sentido, es el trabajo que estamos haciendo, monitoreando ríos, arroyos, todos para que se puedan resolver. No solamente en los caminos, ahorita tenemos un derrumbe fuerte entre San Gabriel y Zola de Vega y Pochutla, Miahuatlán, pero son pequeños derrumbes, el de San Gabriel sí está un poco fuerte, es lo que se está limpiando ahorita.